Iniciamos nuestra lista en la zona hotelera de la ciudad de Cancún. Aquí es donde encontrarás Playa Delfines, una de las playas más hermosas de todo el mundo. También conocida como El Mirador, esta playa es la favorita de turistas y locales. Esta playa ofrece a los visitantes una combinación perfecta de aguas color turquesa que contrastan perfectamente con la fina arena blanca y vistas espectaculares del mar Caribe, que son un espectáculo digno de admirar desde su famoso mirador. Es el escenario perfecto para tomar fotografías y disfrutar de puestas de sol inolvidables. Y hablando de fotografías, otra de las grandes características que tiene este lugar es que alberga las famosas letras coloridas de Cancún. Aquí podrás tomarte increíbles fotos para inmortalizar tu visita a la ciudad, pero no sin antes encontrar una larga fila de turistas nacionales e internacionales esperando su turno. Así que llega temprano y con suerte encontrarás pocas personas esperando. A diferencia de algunas otras playas de la zona hotelera de Cancún, Playa Delfines conserva un ambiente más virgen y natural. Aunque es una playa pública muy popular, aún ofrece amplio espacio para que los visitantes encuentren su propio rincón de tranquilidad. La playa es ideal para disfrutar de una amplia gama de actividades acuáticas, desde nadar y bucear hasta practicar deportes como el paddleboarding y el kayak. Hay algo para todos los gustos y niveles de habilidad. La playa cuenta con estacionamiento gratuito y fácil acceso desde la zona hotelera. También ofrece servicios básicos como baños públicos, regaderas y palapas para sombra. Durante ciertas épocas del año, especialmente de mayo a septiembre, Playa Delfines es un lugar de anidación para tortugas marinas. Los esfuerzos de conservación se llevan a cabo para proteger sus nidos y ayudar en el proceso de eclosión de las crías. En resumen, Playa Delfines es un destino imperdible para aquellos que visitan Cancún en busca de hermosas playas y experiencias inolvidables en el Caribe mexicano. Ofrece un escape perfecto para aquellos que buscan disfrutar de la belleza natural y la serenidad del mar.